¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog. Hoy tengo un evento que cubrir, es de chamba, para los que a veces se preguntan, ¿esta cómo sale? Y es que muchas de las cosas que he ido, que ustedes ven en vlogs, que viajes, que esto, que el otro, es parte de mi trabajo. Entonces, pues vamos a ir a un concierto, un evento que están organizando aquí en... Ahorita les voy a enseñar cómo hacer el show. Nomás que ya me estoy terminando de arreglar. ¿Qué les gusta más, oigan? ¿La boca roja o como que guinda? Oigan, no sé cuál ponerme, vean, les quiero enseñar. Vean, ¿cuál les gusta más? Este es el Diva, que ya saben que me gusta mucho. Y este es el Russian Red de MAC. Me encantan estos dos, pero no sé cuál ponerme. Si rojo o guinda. Yo creo que el rojo, como que está un poquito más vivo. ¡Tarán! Me puse el rojo. Oigan, entonces les digo que vamos a ir a un concierto, va a ser súper, súper padre. Y eso es locura de mi trabajo, oigan. Y la verdad me divierto mucho, me invitan a lugares. Y siempre y cuando pueda ir, claro que ahí estamos Carlos y yo. Y es lo padre que Carlos siempre se viene conmigo y no tengo que ir sola a los eventos. Entonces, mientras se pueda, pues ahí andamos dándole duro a la chamba. Oigan, les voy a enseñar lo que traigo puesto porque ustedes a veces me dicen de que ¡Enséñanos tus outfits! Y la verdad no soy mucho enseñarles lo que traigo puesto. Yo normalmente les blogueo y ya. Rapidí les voy a decir que es lo que traigo. Algo muy casual, muy a gusto. Traigo estos, son unos skinnies, pero los doblo, ya saben. A mí me gusta doblarlos, son negros. Traigo tenis a gusto. Está como tipo camisa. Esta cosa viene pegada, oigan. Es una camisa y trae una capita suaderita, gris. Esta cosa me la puedo poner como toda así. Estaría padre ponérmela con el cuello arriba, pero ¿saben qué? Traigo el maquillaje y siento que se va a embarrar todo. Entonces, mejor me la doblé. Y pues sí, esta es de Sara, oigan. Los pantalones también son de Sara. Y que ya es lo que traigo, oigan. De hecho, me mandaron un correo que me llevara algo cómodo, que me llevara zapatos cómodos, que no anduviera en tacones. Donde vamos a ir hay muchísima tierra. Es un lugar con literal tierra. Entonces, quería ponerme algo como que a medio arregladillo, pero a la vez cómodo. ¡Mía! Vean, se levantó mí y se volvió a acostar. Ya nos vamos a ir. Te voy a meter a bañar, mi bebé. Sí, ya. Se está levantando. Wakey, wakey. Ya vámonos. Te vamos a arreglar, mía, para irnos. Ya estás bien guapa. Lista para ir con tus abuelitos. Bueno, es un chonguillo. Saluda, turos. Mándales unos besotes. Muchos besos. Ellos quieren muchos besos. No nomás uno, mía. Son muchos los que te ven. Tienes que dar muchos besos. No te vayas a despeinar, ¿eh? Oigan, es que luego le da, porque cuando recién la peino, le da por despeinarse. No, no, no. Se empieza a tocar y ya. ¿Verdad? Bien que me entiendes. Mira a tu papá, qué guapo. Listo. Vámonos. Estos zapatos los compré en... Me estás... Se está burlando de mí. A ti sí le sabe, veanlo. Siempre anda bien guapo. Tu papá. Siempre anda muy guapo. Vámonos, mía. Vean, Dios se despeinó. ¿Vieron? ¿Vieron eso? Eso así no estaba. Vámonos. Vámonos. Oye, está... Ah, tu mochilita mía. Aquí trae todo el mundo para cada día. ¿Ah, vueltó? Sí. ¡Wow! Vean el super choque. Estuvo bien fuerte. Vean. Vean, allá está el otro carro negro. Estuvo heavy, vean. Pobre. Ah, ¿cuánto juguete? Aquí con tus abuelitos, vean. ¿Este es nuevo? Qué bonito. No, hombre, aquí no nos va a extrañar. Ah, gracias, tía Tami. ¿Cuánto le echas por todo? Unos 20. Cinco dólares. ¿Qué? ¿En serio? Oigan, cinco dólares por todos estos juguetes. ¿Cómo creen? En una venta de garaje. He comprado otra cosa. Este se ve nuevo. Este le dio una buena. Súper completo está. ¿Y este viene con esta? Vean. No. Ah, es que traerlos como colores. No era dos dólares. Yo no traeré tres dólares. Wow. Estos sí son de la mía. Porque yo me coge. Este y este. Ajá. Ay, muchas gracias, tía Tami. La tía Tami es bien fan de los vlogs. Y el tío Joaquín siempre nos mandan viendo. Entonces, un saludo. Vean, aquí estamos viendo todos los juguetes de mía. Y el tío Joaquín siempre nos mandan viendo. Y ya luego esto. Mía. Mía, pues aquí te quedas con tus abuelitos. Me saludas a tu abuelita Marielena. A ver, ya nos está poniendo guapa. Hola, mía. A ver, te lo ves el papá. ¡Eee! Estás escucharte como que yo veo tus videos y como que también estoy chupán. Entonces, como que aquí estoy. Estás en mi vlog, pues. Aquí vamos a matar el hambre. No hemos comido con unas papitas. Unos rancheritos y unos tostitos, por favor. Ay, mira, tú sí sabes. Y otros tostitos. Tú sí sabes, Dani. Esos rancheritos son lo mejor. Que tostitos. Que tostitos ni que tostitos, ¿eh? A mí me gustan todas. Este es mi problema mundial. Cuando estoy en un octavo, en frente de todas las papas. A ver, ¿cuáles son? Las mejores o las chips moradas. No, las hachitos o las chips verdes. No, los taquis morados. Ustedes también son muy paperas. Yo soy súper papera. Ya llegamos. ¡Qué emoción! Es que este concierto lo van a estar transmitiendo en vivo por Univision. Ustedes lo van a poder ver por sus casas. Digo, o cuando se viera este vlog ya no. Pero seguro lo pudieron ver. ¡No se llenó! ¡Cáiganle, cáiganle! ¿Vamos a Six Flags o no? A Disney. Paulina. Paulina. ¡Hola! ¡Mucho gusto! 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 Aquí van a estar topazando varios artistas. Nos van a estar entrevistando y así. Digo, obviamente no los vamos a entrevistar nosotros. Pero vamos a estar aquí en el Arruente y en el Chispex por la avenida. Y eso se bajan. Están bajando. Ahorita se van a bajar los Cienes del Norte. Y va a subir. ¿Por qué no subió Alejandro Sanz? Los tucanes. Los tucanes. Nosotros también somos juez, pero pues no estamos tan profesionales como ellos. Vamos, Guzzi, eres prez y tienes que seguirlos. Así, mira. Estamos el peor prez del mundo. No nos vayas a correr, Ingrid. No, sí. No, no. Es que a mí me da pena así de que aventármelo después. Están pasando, vean. Están pasando aquí en la tele. Están bajando al carro, la Vero, la Dani, todas por ahí. Estamos para allá con ellas. ¡Qué padrísimo! Se me está descargando de hecho el celular. Traigo una pila extra, pero vean nuestros amigos de Scream. En todo andan. Te ponen aquí cables de todo tipo. El bus ya se me perdió. No sé a dónde se fue. Creo que se anda tomando fotos. Y el concierto está allá afuera. Ahorita nomás vinimos a dar una vueltecita a que Ingrid nos tome unas fotitos. Y hoy te llevamos afuera con todos los demás. ¡Hola! ¡Yo te llamo dentro! ¡Desde la raíz! ¡No se lo sabe! ¡No se lo sabe! Adiós te pido, mi padre no se puede que mi padre me recuerde Adiós te pido Hey, just tell your friends it was nice to meet them But I hope I never see Adiós ¿Cómo bailan esta canción a ver? Mira, ella sí sabe, ella sí sabe Bueno, un saludito a un lado Hola ¿Se escondiste? Me ponte, me ponte para usted Claro Báilale, báilale Que no la tome, que no la tome Hermosa latinoamericana que viene de diferentes partes de este continente Salvador, Honduras, México Ellos ven a Mía ¿En serio? Mádenle un calor a mí Hola Mía Mami, ven para tomar Anoche estaba en un lugar de esos que fue para bailar y el pico se pegaba Quiero presentar para ti la paz, el amor y el odio En las tres palabras falta Dios porque Dios es el que puede solucionar Las tres en un soplido Muchas gracias Somos literal los últimos Nos quedamos aquí a limpiar Vean Ahora los tacos Vamos a comer algo rico Tenemos que ir a cenar ¿A dónde vamos? Vean Hello Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Es que el señor nos preguntó ¿cuántos sabemos? Yo, 1, 2, 3, 7 Ahí está ella ¿Tiene cajuela? ¿Hay alguien más? Ella lleva más a gusto, viene a costar ¡Feliz! ¿Ahora cómo usan? ¿Como brocheta o qué? Sí, ella está inteligente No, ni siquiera dije eso Ay, cargame, Carla, cargame Gracias Mis lentes de 10 dólares Yo te llevo adentro Desde la raíz Ya no las vi Oigan, pues ya vamos de salida, vamos a ir a cenar Me están enseñando, ya me convenció Es muy diferente el plus al normalito Estoy viendo sus videos Están padrísimos Oigan, ella tiene un canal de vlogs, también va a subir este concierto, ¿verdad? Sí, lo voy a subir, se llama, entonces sí está el canal Para que la sigan, porque ya me convenció Sus videos están súper bonitos, bien claritos, mira, vean Que ver con mis videos, oigan Por eso ya me convenció, me voy a comprar este 7 Plus Para que vean bonitos vlogs Pero bueno, vayan a ver su vlog Oigan, venimos a cenar aquí a P.F. Chang's Antes de que se me apague el celular Yo creo que los voy a dejar Vean qué padre, hay como una clase así de pintura allá afuera Aquí en el restaurante ¿Vas a hacer Snapchat a mí vloggeando? Sí, Snapchat a mí Esta luz como que no es la mejor para mí No, sí, porque te ves perfecta, se ve en tu carita Ya no se ven acá Ahí está, mira Ándale, tírenme el flash Mira, como tú me llamo el celular, sí se va a ver Ahí está más oscura la luz